Yo, 2020 Solo quiero la tranquilidad Mi cuerpo y alma busca paz Donde la puedo encontrar El pasado quedo atrás Muy atrás, muy atrás Ni para qué regresar Ya ni para qué mirar Es mejor enterrar Esos sentimientos que jamás volverán Un brindis por los que todavía están Y un trago para el suelo Para los que no volverán Y ellos en mis recuerdos siempre vivirán Mi madre me sigue rezando No quiere que me pase algo El peligro sigue rondando Por calle sigue andando Y este vato sigue de aferrado Sigo firme como un soldado Un saludo pa' mi compa Aldo Que sigue todavía a mi lado Tantas han sido las enseñanzas Que se me retuercen las entrañas De recordar ese vacío en la panza En mi cuerpo recorre el frío Que siempre me abraza Quiero equilibrar esta balanza Del bien y el mal que me atrapa Solo quiero escapar Pero me alcanza Solo quiero luz Porque ya no miro nada Todo lo hago por mi mamá Con el alcohol puedo curar el dolor De aferro al pasado A las heridas que me están ahogando Quisiera escapar Pero esta es mi pinche realidad Mi mundo es gris Ya no soy feliz Buscando la paz Con el corazón herido Estoy enloqueciendo Entre el humo me voy consumiendo En mi pecho no hay sentimientos Los enterré en el pasado Pero me sigue el recuerdo Me estoy muriendo No por fuera Esto lo siento aquí adentro Adentro del anillo Escucho llorar a mi madre I'm sorry mama Nunca fue mi intención La calle me llamó Junto con la adicción Drogo arrepentido Mejor que muerto por adicto En mi cabeza solo hay problemas Vueltas y vueltas No les hallo la respuesta Denme una señal Que la tormenta ya pasará No importa que pase Sigo con Francis hasta el final Que ya le he decalmado Que ando bien prendido Y Francis y Esbrik Les tumbo su teatrito Sigue avanzando el tiempo Y todavía no me encuentro No sentí lo que siento Alma potrida por el exceso Son varios los momentos Aunque en este acuerdo Los recuerdos de oro Se viene el álbum nuevo Salgo de nuevo por mi hierro Pues estuvieron desde el comienzo Y aquellos que solo vieron Y solo se fueron Pero lo que pasó Te olvidó como comenzó Todo este movimiento Empezamos desde cero Año por vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!